Bien, ahora estoy yendo hacia la plaza y les quiero mostrar un par de cosas llamativas. Tengan en cuenta que Humahuaca se fundó en 1594 por Juan Ochoa de Zárate. Porque esa que es la torre de la municipalidad fue construida en la década del 30. Bueno, esta es la catedral. Y como les decía, Humahuaca fue fundada en 1594 y solo un año después ya contaba con dos iglesias. Acá les estoy mostrando parte de lo que es la catedral. Hay que tener en cuenta que la campana de esta catedral, que está allá arriba, es una de las dos campanas más antiguas de la Argentina. Fue fundida en 1641. Esta es la plaza. 1641. Un par de datos interesantes sobre esta que es la catedral. Nuestra Señora de la Candelaria de San Antonio es que de 1631. Las paredes tienen un metro de espesor. Un metro de espesor. En 1680 se hizo el retablo. Laminado que está... Fíjense lo que son las paredes. Que está laminado en oro. Y en 1880 se levantaron las dos torres y el frontis. Este es el patio de la catedral. La imagen de Candelaria, que está adentro, no se puede filmar ni sacar fotos adentro, es de 1640. Está hecho de cardón y revestido en yeso. Y adentro tiene pinturas cusqueñas, como por ejemplo, los doce profetas, que es de 1764, y el Cristo crucificado, que es de 1790. Impresionante, ¿eh? 300 años las pinturas. Esta es la catedral de la Candelaria, acá en Humahuaca. Bueno, ahí se ve la imagen. Es la que está adentro. Esa es la imagen que está adentro. Esa es la plaza. Esa es la torre y la iglesia, que a las 12 en punto voy a venir para mostrarles la imagen de San Francisco Solano, que sale. Y bueno, hay unos datos más sobre Humahuaca, sus características y sus curiosidades. Un abrazo.